Si ustedes quieren saber qué es lo que pasa detrás del circo, la magia, los payasos, los artistas, dónde duermen, dónde viven, qué hacen, cómo se preparan cuando están detrás del telón, pues no se pierdan nuestro postre en la emisión de la una de la tarde de Hora 13 Noticias. Y recuerden también seguirnos a través de nuestras redes sociales y nuestra página web www.h3cn.com. ¡Gracias!